¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? Baila, pachanga, la guaracha, baila un sol Suelta el mantón y venga y baila el guapacha, pachanguera ¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, comandón de manila? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que hay que no te quita el mantón? Suelta el mantón y ven y vamos a pachanquear, pachanquera ¿Dónde va, domitila, dónde va? ¿Dónde va tu mantón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, domitila, dónde va? ¿Dónde va tu mantón de manila? ¿Dónde va? Pachanquera, pachanquera, en Pekín o en Hong Kong En Puerto Rico, en mi Cuba o en New York, pachanquera ¿Dónde va, domitila, dónde va? ¿Dónde va tu mantón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, domitila, dónde va? ¿Dónde va tu mantón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, domitila, dónde va? ¿Dónde va tu mantón de manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, domitila, dónde va? ¿Dónde va tu mantón de manila? ¿Dónde va?